buen día gente cómo están espero que bien bueno les cuento que estoy visitando un local que lo están arreglando en este momento lo están pintando están dejando todo blanco hay un montón de cosas para arreglar esto es en la calle república de eslovenia casi esquina alem esto es castelar norte y bueno viene a sacar fotos hacer vídeos el local sigue para atrás tiene un depósito tiene baño la verdad que son 150 metros cuadrados cómodos amplios el único el último destino que tuvo fue de supermercado y lo que vamos a hacer ahora es ir a dar una vuelta por el barrio para que puedas conocer y ver el potencial que tiene este local así que seguirme bueno ya estamos en la calle allá enfrente hay un ton complejo un edificio con un montón de unidades funcionales con lo cual los clientes hay un montón después en esta esquina bueno tenemos una carnicería caldado enfrente tenemos kiosco verdulería lotería pet shops la verdad que el barrio se hizo armó como un polo comercial pequeño y la verdad que bastante interesante porque la gente del barrio de la zona cuando necesita comprar algo viene para este lado así que vamos a dar una vuelta manzana para ver cómo es el barrio y demás y se los voy a seguir mostrando también en el fondo hay un puesto de diarios qué más tenemos acá cuñas pestañas carnicería pinturería una farmacia bueno como podrán ver es una zona que tiene digamos bastante movimiento de gente tiene también bastante movimiento de vehículos y colectivos está en el medio de morón y castelar centro por decirlo de alguna manera y vamos a recorrer un poquito vamos a dar una vuelta manzana para ver cómo es el barrio bueno una vez que salimos de la calle alem y empezamos a caminar por el medio vamos a encontrar casas muy lindas muy clásicas de castelar norte todas muy acomodaditas con sus jardines con sus veredas con su arboleda con su tranquilidad clásica clásica de castelar norte así que bueno si te interesa esta propiedad u otra te invito a que visites la página www.butilerfranza.com y veas lo que tenemos para ofrecerte que tengas un un saludo